Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un video sobre una sombra que me acabo de comprar, que es la de Mary Kay, que es una quinteto de sombras para ojos, es esta, hay dos colores nada más, esta es la que vamos a utilizar el día de hoy, espero les guste, no olviden que yo subo videos los lunes, miércoles, viernes y domingos, bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar a poner nuestra base para rostro, de ahí vamos a poner nuestra base para sombras, en todo nuestro párpado. Esa es la sombra que vamos a utilizar, es la sombra de la quinteto de Mary Kay, son tonos mate. Bueno, primero en nuestro párpado móvil vamos a poner la sombra moradita, la más clarita que trae el quinteto. De ahí, en nuestro párpado móvil vamos a utilizar una sombra un poquito más oscura, la moradita, y la vamos a aplicar en todo nuestro párpado, en todo, perdón, en toda la cuenca y vamos a difuminar bien. De ahí, en la esquinita del ojo vamos a utilizar la más oscura, la que viene hasta arriba y difuminamos súper bien, pero nada más en la esquinita para dar profundidad. De ahí, abajo de la ceja vamos a poner el más clarito, el blanquito, para así iluminar un poquito nuestros ojos. Y difuminamos bien para que no se vean las líneas de un lado ni del otro. De ahí vamos a enchilar nuestras pestañas. Aplicamos un poco de rímel. En nuestro lagrimal vamos a ocupar la misma sombra que ocupamos para abajo de la ceja, la vamos a ocupar para el lagrimal. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro rostro. Yo estoy poniendo primero la CC Cream en todo nuestro rostro. Lo apliqué con la mano porque es más fácil y más rápido. De ahí voy a poner mi maquillaje líquido, que es el de Mary Kay, lo apliqué con la esponjita. De ahí puse un poquito de corrector para quitar nuestras ojeras. Difuminamos súper bien, igual con la misma esponjita. De ahí para sellar nuestro maquillaje vamos a poner un polvo compacto. De ahí vamos a hacer nuestra ceja. Esto ya es de elección de cada quien, como a cada quien les gusta hacer su ceja. De ahí yo estoy aplicando un bronceador arriba de las vejillas, en la nariz y arriba de la boca. Ya de ahí aplicamos un poquito de rubor para dar un poquito de color a nuestro rostro. De ahí, por último para terminar nuestros ojos, yo estoy delineando el ojo. Una línea muy delgadita. De ahí aplicamos la última capa de rímel, tanto arriba como abajo. Yo estoy aplicando en los labios un tono nude, es igual de Mary Kay, de los tonos matte. Espero y les haya gustado. Espero que te haya gustado el video, espero que hayas visto cómo se ven las sombras. La verdad es la primera vez que me las aplico y a mí me gustaron, están muy bonitas, tienen mucha pigmentación. Y bueno, pues si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte para que así que esta familia crezca. Y nos vemos en el próximo video. Bye!